¡Suscríbete al canal! 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 Que se levanta Se cae de su cama Se cayó Y se despierta rápido Y dice Ay menos mal que me desperté Porque si no por la mañana Cuando me levanto me piso ¿Qué entendiste? ¿Qué? Es muy bueno Es muy bueno ¿Qué abuelo? No, que es muy bueno el chiste Es muy bueno Pero no puedo reír Porque tengo un problema de las gana Haces bien No te rías Tú nada más para reír Te haces así Y ya Ok, ya más bonito Más fino Olga Tañón Sabes que viene hoy Olga Tañón Y dijo que te quería conocer Yo sé Dijo que te quería conocer ¿Qué? Ya sé ¿Sí? ¿Tú sabes? Porque ella me lo dijo una pila Y la gente ahí afuera De la televisión Está Olga Tañón Sí Y lo dijo hoy Lo dijo para la prensa mundial Que te quería conocer a ti Eso salió en el mundo entero ¿En Cuba también? En todas partes del mundo ¿Y en 41 también? No, no, no No, no Vamos a hacer una cosa No, no Vamos a hacer una cosa Vamos a ¿Por qué no me ponen las imágenes Donde Olga Tañón dijo Que ella quería conocer A Mantanera Peluga? Póngala ahí Sí, pero el no conocido El no conocido Tú sabes ¿Cómo es que se llama? ¿Magdalena de la pelu? No, no la he conocido Ah, pues yo De esta noche De esta noche no pasa Es la noche Mi mamá es fanática de Magdalena Y yo no le doy En la presentación mundial De su canción ¿Habló de ti Magdalena? Coño, Ale Pues no dígame las palabras Por favor Bueno, que ya se sabe Ya se sabe Ya se sabe La persona que ganó el concurso La ganadora del concurso De la mala De lo que hiciste tú Con Yolandita Es la señora Michelle Rolón Residente en Baltimore, Maryland Y participó a través de internet Y ya fue notificada Vía telefónica De acuerdo a las reglas del concurso Ella va a tener un encuentro Donde va a cenar Con Yolandita Y con un invitado Viste, me dejaron fuera Hasta de la comida Bueno Bueno, mi invitada esta noche Señores y señores de origen puertorriqueño Es una de las grandes cantautoras De la isla del canto Ha obtenido cinco premios Grammy Numerosos premios Billboard Premios Lo Nuestro Cuenta ya con 16 producciones discográficas Hoy está aquí para hablar Del lanzamiento simultáneo De dos nuevos sencillos musicales La presento en verso Su música crea adicción Va a ir la canta Compone Viene llena de emociones Se llama Olga Tañón Viene llena de emociones Hacer lo que me da Ocho horas, Magdalena Estoy contenta porque te conocí Yo te conozco de antes ¿De antes? Sí, corte, cañón ¿Te acuerdas? Mami Sé que te estás amaneciendo Y estás viendo este programa Desde Puerto Rico Estoy con Magdalena Sí, me mando una taza Ay, me mando una taza Ay, me mando una taza Qué bonito Pero de verdad que es una emoción Conocerte Yo no he querido conocer Qué, qué Voy a baño un momento Qué estrella Ni que Brasping No, no, no Contigo Espérate, espérate Ah, vengo para acá otra vez Mira, cantame una canción Mientras yo Magdalena De verdad, qué chévere Ay, gracias Hablamos después Vamos a hacer un programa Claro que sí El caballo que está allá afuera Es de Olga Tañón Lo dejé No me lo dejaron entrar ¿Qué hablan de caballo? Y porque hacían mucha caca adentro Ese es un look Un look Bueno, Olga ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Bien contenta No estás un poco cansada Porque estos días son tremendo Estoy desde las 5 de la mañana Despierta trabajando Pero con mucha satisfacción Porque el lanzamiento que hicimos hoy Con tu cadena Yo les tengo que dar las gracias Por la confianza que tuvieron en nosotros De hacer el primer lanzamiento digital Y de verdad que nos fue muy bien Gracias Gracias Bueno, fue un lanzamiento a lo grande ¿No? Al mismo tiempo radio, televisión Radio, televisión, internet Se conectaron casi 200 y pico de prensa A nivel del mundo Estaba en España Estaba Perú, Chile Había muchísima gente Y simultáneamente opinando Estaban casi 1500 personas Así que un millón de gracias Esto nunca se había dado Así que gracias Gracias por seguirnos las loqueras De la trañón y su marido ¿Y por qué? ¿Por qué le diste a Cielo? Matadela, a mí la mamá Para sentirme segura ¿Por qué le diste a Cielo? La mujer de fuego Como en Boylanco había una también ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Alejandra Pero le decían Alejandra la caliente Se pasaba todo el día arriba La mamá de palma Echándose fresco con una penca Y chupaba hielo Y chupaba hielo Chupaba hielo Ok, ok ¡Mame! ¿Qué hay, papi? Oye, Olga ¿Y por qué le diste a hacerlo así? ¿Por qué le diste a hacer El lanzamiento de esta manera? Mira, te voy a hacer No, no la suerte Dijiste que la la No, no, aquí está Espérate ¿Por qué? Porque yo tengo hijos pequeños Y estaba hablando con Billy En una ocasión Y estábamos hablando del problema que tenemos De las maravillas que tienen las cosas cibernéticas Pero también las cosas malas De cómo proteger a los niños Y que nosotros como papás Tenemos la responsabilidad De tratar de estar actualizados Si no sabemos un poquito de computadora De tratar de aprender Sí Entonces cuando estábamos hablando De sacar un nuevo tema Billy me comenta ¿Te atreverías? ¿Vamos a sacar el tema? A nivel de internet Y yo le dije Eso no se puede Y me dijo Sí lo vamos a poder Entra en la oficina Y escribe todo Y me dijo Yo sé a quién se lo voy a proponer A la gente de SBS Él vino Él habló con toda la gente De tu empresa Y dijeron Aquí estamos Y de verdad Que ha estado mejor De lo que pensábamos Gracias Qué bueno Yo sé que eso va a abrir paso Para mucha gente también Sí Mucha gente Mucha gente Porque esta es la experiencia Ustedes seguro Han cogido lo bueno y lo malo Porque la experiencia Siempre tiene la parte De los tropezones Los otros que vengan Es que tampoco pensaban Que tanta gente iba a entrar a la página Ya Así que cuando tú grabes unos temas Aquí estamos a la hora Clasamiento digital Clasamiento digital Pero esa luz me gusta Porque tienes luz Como abstracto Exótico Pero ecléxico Es como Tirarse en Yagua De un monte en Puerto Rico ¿Tú entiendes? Sí, sí Como si fuera una burra Al lado de una mata 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 Tú nunca te has tirado en Yagua En Guagua sí No, en Yagua Las pencas esas Que uno se tira Rodando así por el monte Como la amiga tuya La caliente Sí, sí Alejandra La que se chupaba lleno Para refrescarse Oye Olga Y Me tienes que presentar A los especialistas En la cosa digital Porque yo quería hacer Una cosa digital también Y pedí por favor Que me presentaran A alguien que fuera experto En el tema digital Y me trajeron Fue un ginecólogo Ay madre santísima ¿Y por qué? ¿Por qué oía los latidos? ¿O por qué? No, porque era especialista En temas digital Ah, pues bien Bueno Te gustan las mariposas No, te diste cuenta No se interrumpió Bueno, yo la dejo hablando ahí Nos vamos a publicitar A la vuelta estará aquí El Bisconde Venimos con el Bisconde Y con Olga Cañón Venimos a lo mismo Venimos a lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!